Y vea cuando se ha sentado dibujando Le ponemos un mollo y cae una cosa toda A mi le das 10 euros y te pinto aquí y ya está Cago en tu puta madre, cago en tus bolsas, cago en tu puta vida, cago en tu tumba, cago en tu nicho, cago en tu fosas nasales Cago en tu que te pinto, chola, te voy a pintar, eh Si estás haciendo un vídeo ya puede ser erótico Es rosa, cago en tu... ¿Sabes lo que te digo? Me refiero a que se lo hagas con el molde, que se lo distrae También es rosa ¿Si? Como mi pene, eh Pues no se lo haga Tu pene es pelirrojo ¿Quieres comprobarlo? No, gracias Ya, ya, ya I want to see the... Ahora vamos aquí a la bandera de Jamaica ¿Cómo? ¿No como era? Ah, sí ¿Qué es eso, Carlos? Es el icono que está cargando Mira, mira, así no era De verdad, de verdad De verdad, de verdad Lo pinto aquí sobre mojado Ahí hay agua Deja de pensar como era ¡Pero me cago en tu puta madre! Hay que tirar un pelo La cámara La cámara Si Pero no es la cámara Pon la boca Si